¿Dónde quieres que paremos? ¿Dónde quieres que paremos? Podemos continuar esto más tarde. Podemos continuar esto más tarde. Estoy contento de haber comprado esto. Estoy contento de haber comprado esto. Fue un error venir aquí. Fue un error venir aquí. Es una hermosa tradición. Es una hermosa tradición. ¿Era hoy o ayer? Era hoy o ayer. Era hoy o ayer. Es una película clásica. Es una película clásica. ¿Usted tiene el tiempo? ¿Usted tiene el tiempo? ¿Usted tiene el tiempo? ¿Usted tiene un gran potencial? Tiene un gran potencial. Hay mucha suciedad. Hay mucha suciedad. Hay mucha suciedad. Vamos a la siguiente salida. Vamos en la siguiente salida. La primera vez fue emocionante. La primera vez fue emocionante. Es casi de medianoche aquí. Es casi medianoche aquí. Vamos a registrar. Vamos a registrar. Vamos a registrar. ¿Vas muy lejos? Estoy haciendo esto lentamente Este lugar está desierto Sucedió sin una razón Puede compartir la cama ¿Quieres ir al zoológico? Fui a dar un paseo Hay muchos mosquitos aquí Creo que te vi en alguna parte Creo que te vi en alguna parte ¿Conoces muchos lugares aquí? ¿Conoces muchos lugares aquí? Encontraré algo Encontraré algo Encontraré algo Perdí todo mi dinero Perdí todo mi dinero Perdí todo mi dinero Es entre aquí y allá Es entre aquí y allá Es lo mismo que antes Es lo mismo que antes Es lo mismo que antes Olvidé la medicina Olvidé la medicina Olvidé la medicina Vamos a hacerlo antes Vamos a hacerlo antes de que sea muy tarde Vamos a hacerlo antes de que sea muy tarde ¿Está pensando en ir temprano? ¿Está pensando en ir temprano? Yo no sabía lo que estaba haciendo Yo no sabía lo que estaba haciendo Visítame cuando quieras Visítame cuando quieras Visítame cuando quieras No podría ser más diferente No podría ser más diferente Te voy a contar lo que pasó Te voy a contar lo que pasó ¿Se puede ver con más claridad? ¿Se puede ver con más claridad? Pensé que usted debe saber Pensé que usted debe saber ¿Puedo ver una foto de los lugares? ¿Puedo ver una foto de los lugares? ¿Puedes venir a mi oficina? ¿Puedes venir a mi oficina? Nos vamos a casar Nos vamos a casar Nos vamos a casar Es un juego emocional Es un juego emocional Es un juego emocional No estamos autorizados a ir allí No estamos autorizados a ir allí ¿Sabía usted de esto? ¿Sabía usted de esto? ¿Sabía usted de esto? Te debo una explicación Te debo una explicación Tengo que decir la verdad Tengo que decir la verdad No es la primera vez que ha sucedido No es la primera vez que ha sucedido Podemos salvar mucho dinero Podemos salvar mucho dinero Nací para hacer esto Nací para hacer esto ¿Qué tipo de música es esta? ¿Qué tipo de música es esta? ¿Tienes tiempo libre para esto? ¿Tienes tiempo libre para esto? Creo que deberías hacerlo Creo que deberías hacerlo Ellos están allí todas las noches Ellos están allí todas las noches ¿Usted está pagando por estas lecciones? ¿Usted está pagando por estas lecciones? Traté de ganar Traté de ganar Traté de ganar Tengo que contarme el pelo Tengo que cortarme el pelo Hay que ponerse en fila Hay que ponerse en fila Estoy en contra de esto Estoy en contra de esto Solo tengo tiempo hasta la mañana Solo tengo tiempo hasta la mañana Es una buena oportunidad para mí Es una buena oportunidad para mí Todo el mundo está dispuesto a hacerlo Todo el mundo está dispuesto a hacerlo No podemos esperar a todos No podemos esperar a todos Está en una de estas cajas Está en una de estas cajas Estoy leyendo mis mensajes Estoy leyendo mis mensajes Tengo que lavar esta camisa Tengo que lavar esta camisa Los niños todavía están durmiendo Los niños todavía están durmiendo Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré No sabía que estabas aquí No sabía que estabas aquí Es difícil hacer esto Es difícil hacer esto ¿Sabes quién estará allí? ¿Sabes quién estará allí? ¿Sabes quién estará allí? Hay diferentes acentos Hay diferentes acentos Voy a volverlo a la tienda Voy a volverlo a la tienda ¿Son buenos o malos? Son buenos o malos Son buenos o malos ¿Quién va a cantar ahora? ¿Quién va a cantar ahora? ¿Quién va a cantar ahora? Este es mi momento favorito Este es mi momento favorito ¿Sabes lo que hay? ¿Sabes lo que hay? ¿Sabes lo que hay? Esto me da hambre Esto me da hambre Esto me da hambre Yo tenía una interpretación diferente Yo tenía una interpretación diferente Así es como lo vas a hacer Así es como lo vas a hacer Él me dijo que le diera esto Él me dijo que le diera esto Me estoy tomando mi tiempo con esto Me estoy tomando mi tiempo con esto ¿Viste todos los episodios? ¿Viste todos los episodios? Lo voy a hacer sin ayuda Lo voy a hacer sin ayuda ¿He dicho algo malo? ¿He dicho algo malo? ¿He dicho algo malo? Él debe estar escondido Él debe estar escondido ¿Puedo tener dos, por favor? ¿Puedo tener dos, por favor? No podría hacerlo sin ti No podría hacerlo sin ti Nadie sabe que estamos aquí Nadie sabe que estamos aquí ¿Vino alguien? ¿Vino alguien? ¿Vino alguien? ¿Alguien abrió la puerta? ¿Alguien abrió la puerta? ¿Alguien abrió la puerta? Yo no quiero ir a casa Yo no quiero ir a casa Yo no quiero ir a casa ¿Va a estar aquí todavía? ¿Va a estar aquí todavía? vía no tengo dinero para esto no tengo dinero para esto me encantó mi tiempo allí me encantó mi tiempo allí puedo jugar de nuevo puedo jugar de nuevo puedo jugar de nuevo su cooperación nos ayudará su cooperación nos ayudará oigo un bebé que llora oigo un bebé que llora tenemos que hacer estas preguntas tenemos que hacer estas preguntas que te ha costado que te ha costado que te ha costado usted debe haber pensado en esto usted debe haber pensado en esto que hacen juntos que hacen juntos ellos van pronto ellos van pronto ellos son pronto porque están aquí porque están aquí porque están aquí dime si quieres algo dime si quieres algo dime si quieres algo porque debo saber porque debo saber el teléfono debe estar allí el teléfono debe estar allí te recuerdo de algo te recuerda de algo te recuerdo de algo voy a buscar algo para nosotros voy a buscar algo para nosotros qué razón puede haber qué razón puede haber ponga esta ropa allí ponga esta ropa allí creo que se me cayó algo creo que se me cayó algo creo que se me cayó que se me cayó algo eso es una gran cosa para hacer eso es una gran cosa para hacer lo siento por no responder lo siento por no responder alguien te dio esto alguien te dio esto alguien te dio esto alguien te dio esto nadie puede ver nos nadie puede ver nos nadie puede ver nos puede ver en la oscuridad puede ver en la oscuridad ¿Oscuridad? Tome este con usted. Tome esto con usted. ¿No quieres que te ayude? ¿No quieres que te ayude? ¿No quieres que te ayude? Tenemos que ir esta noche. Tenemos que ir esta noche. Creo que están teniendo una fiesta. Creo que están teniendo una fiesta. ¿Podemos parar un momento? ¿Podemos parar un momento? Estoy seguro de que está bien con ellos. ¿Dónde están los nuevos? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Inténtelo de nuevo mañana. Está haciendo un ruido fuerte. Estoy seguro de que será bueno. Estoy seguro de que será bueno. No hay peligro aquí. No hay peligro aquí. El verano está casi llegando a su fin. El verano está casi llegando a su fin. Voy a poner estas fotos en la pared. Voy a poner estas fotos en la pared. Las hojas están cayendo. Las hojas están cayendo. ¿Has oído de esta banda? ¿Has oído de esta banda? La lluvia me enfermó. La lluvia me enfermó. La lluvia me enfermó. Me encanta cantar esta canción. Me encanta cantar esta canción. ¿A dónde van estos cables? ¿A dónde van estos cables? Quiero conocer a su familia. Quiero conocer a su familia. ¿Quién es el nuevo estudiante? ¿Quién es el nuevo estudiante? Pienso que van aquí. Pienso que van aquí. Pienso que van aquí. Parecen buena gente. Parecen buena gente. Parecen buena gente. ¿Crees que los fantasmas son reales? ¿Crees que los fantasmas son reales? Me gusta más el libro que la película. Me gusta más el libro que la película. El bebé no deja de llorar. El bebé no deja de llorar. Tiene una historia mejor. Tiene una historia mejor. Vamos a ir a cenar. Vamos a ir a cenar. Vamos a ir a cenar. Usted puede sentarse aquí. Usted puede sentarse aquí. Jugamos toda la noche. Jugamos toda la noche. Lo haré de nuevo si puedo. Lo haré de nuevo si puedo. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo pudo suceder esto? Tengo que ir a la farmacia. Tengo que ir a la farmacia. Entonces ya. Gracias.